Hola, este es mi compañero Francisco. Hola, este es mi compañera Anaís. Os recomendamos, tenemos cinco años. Estamos en el Colegio Blas Infante de Aguadurce. Os recomendamos este libro que se llama Nuestro... Planeta en Peril. ¿De la editorial? Bueno, este libro trata... ¿De cómo hay...? Cuidar la naturaleza. Muy bien. ¿Y las historias que cuenta, dónde ocurre? En el pueblo norte. Muy bien. ¿En la...? Isla. En una isla... Y en la selva. Y en la selva. Muy bien. Para saber más de este libro... Léelo. ¿No os gustará o no? Os gustará. Venga, ¿por qué? Porque está salvando a unos animales. ¿Qué animales están salvando? Es un oso perezoso. Es un oso perezoso. Eso es en la selva, ¿no, Anaís? No. Muy bien. Porque está en peligro de extinción, ¿no? Está en peligro de desaparecer. ¿Y a ti, Francisco, cuál es tu página favorita? Porque el osito le está abrazándole. ¿Quién está abrazándole? A su mamá. Su mamá. Su mamá está abrazándola, ¿no? Por eso te gusta. Muy bien. ¿Y entonces...? Adiós. Hasta el próximo puertalibro. Adiós.